Desde el oriente Cuando me vaya al exterior En un avión yo volaré Cuando me vaya al exterior En un avión yo volaré Desde el espacio te miraré Manito sin me alzar Viviendo las nubes del cielo Al extranjero llegaré Ese será mi destino Al extranjero llegaré Al extranjero viajaré ¡Oye! 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 Manacho manin' grabar Yakinin' yakinin'烊á Agenchinmanin' ARX Agachinmane isana Ruvolo ichininya yake Te değer vigiar Kevinam Eghtiesnmane budare Eghtiesnmane fret Que bonito lo baila, fuera mi paisanada, en el oriente, mi oriente querido Solo mirete a tu que darán, todos los días tu verás, solo mirete a tu que darán, todos los días tu verás Todas las noches me extrañarás, tu pesadilla yo seré, todas las noches me extrañarás, tu pesadilla yo seré En los sueños más profundos mi amor, en tu corazón, ahí estaré Aunque me vaya por otras tierras, ahí en la lejanía, te quiero yo Bairon J